muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Resident Evil 3 Remake, aquí estamos con el amigo Carlos en la comisaría, nos hemos quedado aquí, ya tuvimos un pifostio aquí con varios zombies, fijaos eh, la pila de cadáveres, madre mía, bueno al menos ha quedado la zona despejada vale, eso es bueno, no he visto a ningún leaker macho eh, no he visto a ningún leaker y lo vi pasar por las ventanas. Carlos, la oficina de stars está más adelante. Recibido. Eh, sí, lo que pasa que efectivamente esto está bloqueado, por aquí no voy a poder pasar. ¿Por qué está bloqueado? Tengo que dar un rodeo macho. Tengo que dar un rodeo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver, tenía yo apuntado aquí que lo vi en una pizarra cap. A ver si es el cap este, lo que abre esto. ¿Qué es eso? Ah, gran aceladora, mira. Vale. Eh, ¿qué es eso que hay ahí puesto? Disposidivo electrónico. Ah, esto era el detonador, ¿no? En el remake. Supongo que tendremos. En la comisaría. A ver. Le falta una batería. Anda, el detonador sí la batería. Vale. Bueno, lo llevamos. Ahí habrá que ponerlo luego teniendo la batería. Bueno. A ver, hay más cositas por aquí. Mira, hierba verde. Genial. Vale. Pues... eso ya está todo explorado. Hay que seguir subiendo para arriba. Ahí. ¿He oído algo? Hay la lámpara, coño. Joder. A ver este Tristan. ¿Tú estás vivo? Ya lo ves que sí está vivo. Eso es. Y de ahí ni te merezco. Vale. Frutti, frutti. Eh, ahí hay otro. No. No. Este... Este es fiambre. Llave. A ver. Esa llave. Esa llave. Esa llave. Una llave que abre la puerta al depósito de seguridad. Ajá. El sitio donde estaba el teclado con muchas taquillas para abrir. Vale. Ya podríamos entrar ahí, supuestamente. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Comisión para el rifle de asalto. 192 tiros, eh. Vaya. Esta sí que creo que no la tengo. Voy a poner la misma, aunque no creo que sea. ¿Me deja ponerlo? De nuevo, cap. No. No es cap. Vale. Bueno, pues nada. Ya encontraremos el código. Sigamos. Tenemos la llave del depósito de seguridad. Podemos bajar ahora. A ver. Me ha parecido oír un ruido. Es que estoy mojeando. No sé si es la puñetera lámpara. Ir despacio, porque no me fío de esto. Si alguno se levanta, seguro, eh. Alguno se levanta. Vaya. Esto sí que no he contado yo con ello. Me va a crujir el leaker, eh. Me va a crujir si me liga tiros con él. Vamos a ver el brazo. Hay que atraerle, chavales. Se la voy a hacer en la escalera. ¿Vale? Porque creo que los leakers no suben escaleras. Tiro de pistola. A ver. A ver. ¿Viene? No, este no sube. No sube escaleras. Se la voy a hacer en la escalera, el colega. Venga. Cabronazo. Se ha escondido, eh. Es que no sé. Me parece que la granada de luz no le va a hacer nada, eh. Al leaker. No está. Está creo que al girar la esquina ha hecho un ruido, eh. Vamos a ir despacito. Vamos a poner la llave. Y vamos a entrar despacito, en silencio, para no llamar la atención. Ahí hay un tristán. Sí, señor. Hay un tristán. Bueno, pues vamos a atender al tristán, lo primero. ¿Vienes? Perfecto. Tristán al suelo. No te muevas, ni te muevas sin vergüenza. Mira, el golfo como se tira, para ver si rapa algo. Ese ya no se mueve. Ahora quedan los amigos leakers. ¿Qué es eso? Taquilla P3. DCM. ¡Anda! Esta va a ser la clave de arriba. La voy a apuntar aquí. DCM. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo leaker? A ver. Que le veamos. ¿Estás ahí escondido? ¿Sí? Cuidado que estos tienen la lengua muy larga, eh. A ver si es verdad que si paso despacio... Si paso despacio, no debería haber lío. Bueno, vamos a dejarle y ahorramos balas. Que nos puede venir bien. Fuera, fuera. Vale, vamos a mirar por aquí. A ver qué vemos. Mira. Una planta verde. A ver. Aquí hay taquillas. 109. Mira, tiene una granada. 106. Tiene munición del rifle. Y la 104 tiene... Eso parece una pila, ¿no? Una pila de esas cuadradas. Vamos a ver. Hemos dicho 104. Hemos dicho 106. Y hemos dicho 109. Perfecto. Bueno, vamos a ver. A ver qué es esto. Batería. Vale, ya tenemos. Ya te tengo. Ya te tengo. Vale. Mierda, el inventario está lleno. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a combinar primero... A ver. La batería... La batería... Con el inventorador. Vale. Ya me puedo llevar eso. Eso es. Y ahora hay que hacerlo muy bien, chicos. Vamos a ver dónde está nuestro amigo Likker. Bueno, está metido en el hueco. Vamos a pasar despacio... A nuestro rollo... Sin hacer ruido. Mierda. Ah, es un zombie. Vale, vale. Es que este, como haga ruido... Atrae al otro. A ver. Ya. Vale. Está por el Likker. El Likker se ha ido a su rollo. Paso de ahí. Me ahorro la munición, tío. Vale. Ah, la taquilla de arriba. Tenemos, tenemos la clave. Anda, mira. Acaba de ver que no está... Que hemos disparado primero y no se levantaba. Era ese que se ha tirado por la barandilla. Vale. A ver. D. C. M. Correcto. Venga, algo guapo. Bueno, munición del rifle. ¿No está mal? Vale. Alguna mejora al rifle no le vendría nada mal, eh. También digo, eh. Vale. Hay que poner el detonador. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Vamos a colocar... Eso. Ha cubierto. Vaya, boquete. Hostia. Un montón de zombies. Hostia. Espera, 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 espera. Que tengo una granada. A volar. Así que de alguno los remato. Por lo menos había cuatro. Cinco. Uno a uno. Cojan número. Vale, quedando más. Muy bien, no pasa nada. No pasa nada. Apacadura. Perfecto. Ni te muevas de ahí es sinvergüenza medieval. Vale. A las piernas, a las piernas. Que le duele, duele. Ahora. A ver, puñetas. Hostia. Que viene Tristán por aquí. Cuidado, eh. Con Tristán. Cuidado con Tristán. Mira, mira, mira. Este viene con prisas. Encima con prisas tú, ¿no? Ven, ven para acá. Cinco disparos, eh. Con suerte le puedo hacer un critical. Con suerte, eh. Mucha suerte. ¿Qué tal si te dejas de menear tanto condenado? A ver, ¿qué pasa? Ah, que me quemo con el chorro caliente. Vale, vale. Me quemo con el chorro caliente. O sea, que estoy contra la pared ahora mismo. Vale, se ha metido en el hueco. A ver. No se entere. Cuidado. La fama es un coñato. Por si acaso. Vale. Joder. Puñeteros zombies. Vale, venga. Aquí ya es. Un spray. Bien. Munición para el rifle. Correcto. Cuánta munición de rifle me están dando. Vale. Abrimos. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Mira. No. ¿Qué es ese ruido que se oye? Hostia. Hostia. Sabía que era un anzalrón a esto. No soy quieto. Ah, pues que brujo. Ah, no. Estás dándole a la puerta. Si me da ahora a través de la puerta, buzz del juego, chicos. Mira, si es que está ahí el sinvergüezo. Abre ahí de par. De par en par. Que no puedes. Que no puedes. Que estás limitado. Que no puedes. Son unos puñeteros los leakers. Son unos puñeteros. Vale. Aquí hay cositas para coger, en este pasillo. A ver. Ha venido por aquí. Despacio, ¿eh? Despacio, porque me puede entrar otro, ¿eh? ¡Ey! Ah, es el viento. Si voy despacio, no debería hacer ruido. No alertará. No alertaría a nadie. A ver. Aquí no hay nada para coger. No, sí, sí. Ahí, mira. Punición del rifle. Vale. Venga, vamos a la oficina de estas cositas. Dr. Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo. Le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. ¿Qué pasa? Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Vale. Vamos a ver. Mira. Spray de primeros auxilios. Un baúl. Uf. Muchas curas. Guardamos. 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 Vale. Tengo una llave que se puede tirar a hacer puñetas. Esta. La descartamos. Vale. Movemos. Y movemos. Perfecto. Mira. Hierba roja. Que por supuesto voy a mezclar con esta verde. Vale. Más cositas. Hombre. El despacho de Wesker. Vamos a ver. Que tiene el amigo Wesker por aquí. El amigo Wesker tiene un documento. El incidente de la mansión. Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la corporación Umbrella. Situada en la montaña Sarkley. El 23 de julio el equipo Bravo de Stars fue desplegado en la montaña Sarkley para investigar una serie de asesinatos misteriosos, pero el contacto con ellos se perdió un poco después. El 24 de julio el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión. El incidente culminó con la destrucción de la misma. Hubo varias víctimas. Los únicos supervivientes fueron cinco miembros de Stars. El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella, situado en la parte subterránea de la mansión. El virus T que se usó en dichos experimentos consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, toda evidencia fue destruida junto con la mansión, por lo que seguir investigando ha sido muy difícil. Vale. A ver, ¿qué es esto? La de la primera fila es Jill. Sí, y puedo ver a Barry también. Wesker está justo detrás de Jill. Varios del equipo Bravo. ¿Quién será, Chris, de estos? Quizá el que esté a la derecha del todo puede ser, Chris. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Un lugar con mucha historia, ¿eh? A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira. Granada ceradora. A ver, ¿qué tenemos aquí? Usa la tarjeta. Munición para el rifle de asalto. Vale. Esto está en azulito ya, o sea que esto está todo despachado. A ver, voy a dejar la verde de momento. Vale. Y me puedo deshacer de esto. Sí. Vale. Vale, pues aquí ya está todo hecho. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera aquí. ¡Jill! ¡Jill, ¿qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de bar. ¡Jill, contesta! vale, objetivo, busca un modo de volver a superficie, bueno tenemos el control de Jill otra vez, vale parece que si, madre como ha quedado el tren, venga abre bueno, suena la musiquita vale, un spray guía de nuevo armamento del VCS buenas noticias, piltrafillas tengo un nuevo arsenal que os garantizo va a sacar los ojos de las órbitas estamos hablando de minas, caballeros estas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de Umbrella y seguro que os encenderán más que el amante que os espera en casa son difíciles de encontrar y difíciles de manejar pero valen la pena vale, veamos sus especificaciones estas minas fueron desarrolladas para ser compatibles con un lanzagranadas estándar ni se os ocurra ponerlas en otra cosa si las disparáis hacia una pared o hacia el suelo se quedarán pegadas tal cual el sensor de las minas detectará enemigos cercanos y detonarán cuando estén al alcance así que básicamente disparadlas ante la ruta del enemigo y tendréis una trampa la expresión juego limpio no se aplica a estos engendros del laberno así que largo de aquí y no juguéis limpio vale minas vale, lanzo minas vale, vamos a ver ¿qué tengo yo? mira, vamos a hacer una cosa porque estoy viendo esto lo vamos a poner en acceso rápido pero abajo eso es, mejor así a ver, tengo seis granadas indias cambiamos minas vale cargado con dos minas vale 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 granadas explosivas tengo tres explosivas seis signeas y dos minas vale a ver qué más cosas hay por aquí mira mambinas ostia estoy petándome estoy petándome de objetos hay que dejar cositas aquí a ver voy a dejar el spray por ejemplo eh sí ahí mismo vale y la ganzúa yo no sé si la vamos a necesitar la ganzúa es que no sé si llevármela luego la he hecho en falta bueno tengo el baulo a mano vale tengo huecos libres no nos da una piedra a ver no hay nada más, ¿no? ese es el azul salvo venga vamos a hacer un guardado por si acaso no todavía aguantamos tira a ver qué tenemos por aquí cuidadito que aquí no va a salir nemesis en cualquier momento mira zombies y se mueve venga pues vamos a gastar balas con ellos a ver venga juguetones fuera aparta bueno guardado menos así vale alguno más aquí el colega se mueve no este no se mueve vale a ver qué me habéis dejado si es que me habéis dejado algo aquí encima de la carretilla esta no hay nada ¿no? ahí tampoco tampoco o sea solo me habéis hecho gastar balas muy bien a ver qué suena por ahí ¡eh! va venga a ver quién es el primero en bajar la escalera criticazo venga así que queda uy este que rápido viene ¿dónde vas tú tan rápido? es que estáis corriendo mucho estáis corriendo mucho vale tú tampoco te levantas vale verificado todo a ver por aquí tendrá que haber algo ¿no? digo yo nada por aquí una escalera que sube vale vale arriba a ver dónde lo lleva esto vaya 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 escapa de la criatura o sea que estaba rondando la zona bueno bueno un puente con el tren de la ciudad ¡anda! eso debe ser la torre del reloj a ver qué más hay por aquí a ver munición de pistola bien ¿esto qué es? folleto de la torre del reloj efectivamente torre del reloj de Saint Michael la torre del reloj de Saint Michael es una construcción de estilo bárroco situada en el corazón de Raccoon City se ha convertido en un icono de la ciudad y los residentes la consideran un edificio emblemático la iglesia de Saint Michael levantó esta torre en 1908 con la ayuda de varios filántropos fue dedicada a los niños nacidos en una ciudad que se estaban desarrollando rápidamente y así la primera planta fue usada como escuela durante muchos años la ciudad siguió creciendo durante el siglo XX a medida que la industria eléctrica avanzaba y el número de estudiantes de la escuela de Saint Michael llegó a 600 alumnos por desgracia la iglesia de Saint Michael fue clausurada en 1978 cuando el edificio empezaba a presentar señales de envejecimiento y abandono el reloj fue desactivado y el acceso pasó a ser fuertemente restringido los años pasaron con este bello monumento cerrado a Calicanto pero en los 90 la corporación Umbrella trabajó con el alcalde Michael Warren para renovar y reabrir el área esta vez prestando especial atención a su preservación la torre del reloj fue reaberta en 1993 y el repique de sus pesadas campanas pudo irse por todo Raccoon City una vez más o sea que no está del todo cerrada hombre la apagó pasta y la reabrió muy bien mira platita verde vale esto está en rojo o sea que aquí todavía hay cosas por coger a ver ahí veo una caja a ver una roja genial pues verde combinamos con roja vale mira venga eso a ver no esto no por aquí me puedo meter nada a ver si puedo dar la vuelta al coche policial el puente está abierto no por ahí no puedo pasar vale pues me queda coger la escalera esta y ya está y bueno dedicar un segundito a ver esta pista tan chula venga subamos mucho ojo vamos a llevar la escopeta en mano que el amigo Nemesis puede estar rondando por aquí no puede ni nadar carlos responde qué pasa no lo conseguimos el tren descarriló descarriló la madre que le parió chaval ha mutado ha mutado en algo tío un bicho corre 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 joder qué mala bestia tío madre mía tío nos tenemos que dar caña con él con esta especie de Nemesis mutado convertido en un alien vale a ver por aquí hay una cosita para coger a ver a ver a ver a ver bien una esquivada ahí a ver mira, mira, mira aquí hay cositas mira, una planta extiriendo aquí hay muchas cositas para coger corre coge eso está poniendo muy pesado y te voy a tener que pegar un pepinazo a ver a ver mierda he hecho el esquive mal ahí toma campeón comete eso anda comete eso campeón de la vida toma, otro además si lo cascas mierda bien vamos a darle un poquito a fuego aguanta toma eso, eso le gusta me gusta arder me gusta arder vamos a probar las minas ven para acá chaval a ver eso anda he visto algo rojo ahí me parece que no eso eso es me gusta las minas que tal chaval que tal yo creo que las minas estas le quitamos un poquito joder estaba recargando en ese momento como vamos peligro hay que echarse a una quizá debería templarlo un poco con la escopeta eso es yo creo que esto es lo que mejor le va la granera de fuego ¿qué tal? parece que sí que lo mejor le va eso es está pillando bien dos disparos me quedan dos venga sí, sí lágrate lo que quieras eso es un poquito de calor ¿qué tal? parece que le gusta le gusta la granada sin centraria pues nada le damos sin centraria espero estar haciéndome algo yo creo que no vamos a ver si templándolo un poquito con la escopeta si se saca con poco a ver no da vueltas ahora el condenado hostia por las paredes también me quedaba munición si no le voy a poder dar a ver con la pistola a lo mejor aquí ahí no suena esto ha sido una mala idea esto ha sido una mala idea el spray esto ha sido una mala idea levanta vale ahí sí le echo pupa ahí le echo pupa a ver cuántos disparos me quedan dos si está quieto le puedo intentar enchufar un minazo pero ya es que no está quieto condenado parate quieto parate quieto adiós llegaré ahí ah cabrón joder ha subido al alto de la torre chaval fíjate y de ahí saltará sin vergüenza voy a aprovechar ahora ya lo ves que si salta que tal si te está quieto he quedado sin munición no me estoy metiendo traya ni nada y nada carga aquí hay munición a ver si me puedo mover que necesito munición mira una planta verde me viene de perlas voy a buscar cosas por aquí están rojos o sea que hay cosas mira de hecho hay munición ahí enfrente mira mira que es lo que he cogido oh munición para el lanzamiento genial combinamos bien y esto no está quieto le puedo meter con la torre a la vez ay no sé yo si le da al perro le da es que pega unas hostias el bicho eso es joder me está dejando seco el golfo vamos a echar una hierba de estas es que disparos sucesivos no sé si le va a hacer daño entonces ahí sí le he hecho un popar que le metí un montón de munición y no se calma el bicho no se calma y hay todavía más cosas por coger el escenario vamos a ver mira ahí hay algo no pensé que era algo pero no sí ahí hay algo ¿qué es eso? cartucho de escopeta vale ¿dónde están los amigos? una bestia joder aguanta aquí está dando duro el cabrón si tuvieras minas podía tirar una y lo tumbaba hay más municiones en la zona en la zona a ver nadie se pone vamos joder que hostia me ha pegado ahí tío hay que morir ya te voy a hacer puñetas vale ahora vas a ver trámate carlos sigues ahí venga ya me vas a fallar justo ahora maldita sea bueno bueno mira había minas aquí no me he dado cuenta macho tela ¿cuántos cartuchos y cuántos disparos lanzanales le he metido al bicho eh para tumbarlo y no penséis que está muerto ni mucho menos vamos a seguir mirando ahora que estamos más tranquilos vale recargar armas vale cuatro minas madre mía chaval el émesis tío claro yo al principio decía no si me están dando mucha munición tal claro que llega un enfrentamiento contra un jefe y se la bebe se la bebe ¿esto qué es? ¿qué es eso? ¡ah! un trozo de perrito caliente que hay ahí a ver por aquí tendrá que haber algo más a ver nada por ahí yo creo que lo he cogido todo ya ¿no? no mira más minas fíjate 10 minas 10 minas no me ha dado cuenta claro es que a lo mejor eso se va digamos desbloqueando poco a poco según él va saltando por los coches venga vámonos parece que tenemos que entrar a la torre del reloj no de la torre del reloj es que no 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 ¡No, no, no! Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¡Gil! ¡Eh! Respóndeme. ¡Maldito sea! ¡Tyrell! ¿Me recibes? Sí. ¿Qué ocurre? ¡Gil está infectada! Voy a llevarla al hospital. El Dr. Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. ¡Gil! 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 Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. Bueno, tenemos el control de Carlos y estamos en el hospital. Vale, antes de salvar vamos a echar un vistazo por aquí. A ver. ¿Qué hay por aquí para coger? Parece que nada, ¿eh? A ver. Bueno, pues seguimos con el fusil. A ver. Sí, munición. Tranquila, Jill. Buscaremos algo. Una vacuna o algo. Vale, esta es la puerta principal del hospital, ¿no? Vale. Solo se ve un poco de la calle. Tyrell, ¿dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Aquí hay un maletín. No me dice nada. No me dice nada. Por ahí de primero son sitios. Y ahí, ahí. Munición, ¿no? Vale. Vale. Según esto tenemos la sala médica improvisada. Y tenemos... Vamos a echar un vistazo rapidito por aquí. No me quiero liar mucho. Si no olvides un lugar de hora. Espacio, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, vaya, vaya. No corras tanto, ¿eh, campeón? No corras tanto. Fuera. ¿Alguno más? Tú también. Sí. A ver. Se levanta hasta el tato. Vale. Más gentuza aquí. Vale. Vale. Volando cerebros. Vale. Ya está. Venga. Ya están todos más calmados. Hierba roja. Creo que tengo una verde en el baúl. Vale. Por aquí nada más, ¿no? Sí. Recepción. ¿Qué es eso que me indica por ahí? Madre, cómo está el hospital, chaval. Vale. Baúles con candado amarillo. Yo imagino que tendrá que encontrar una ganzúa que use Carlos. O a lo mejor, con Jill luego, podremos abrir estos baúles. Pero primero, en ese caso, tenemos que buscar la vacuna. Y para ello, tenemos, para encontrar una vacuna, tenemos que encontrar el doctor Barr. Vale. Espacio, ¿eh? De acuerdo que era en el original, en el hospital. Bienvenido a la oficina del doctor Nathaniel Valle. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Un interfono. Vale. ¿Y eso qué? Grabadora. Desamina la grabadora. A ver. Pues una grabadora. Una grabadora que reproduce cintas de casete. Si tuvieras una, hay que buscar una cinta de casete, chicos. Vale. Por aquí nada. ¿Ey? ¿Eso qué es? Hierba verde, mira. Que de vida me están dando, ¿eh? Vale. No quiero seguir avanzando, chicos. No. Recepción del laboratorio. Vale. Ha dicho que el doctor estaba en el laboratorio. Vale. Voy a ir a hacer un guardado. No quiero seguir avanzando, si no se nos va el capítulo de una, chicos. Bueno. Pues nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar un numerotillo a los que estáis apoyando el canal con vuestras visitas. Os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que seguimos el próximo día. Estamos haciendo la serie del juego. Eh, ¿y esta puerta? A ver. No, eso era un folleto. Vale. Otra con candavarillo. Y el folleto, a ver, ¿qué era? Panfleto del Hospital Spencer. Vamos a leerlo. El Hospital Spencer fue diseñado meticulosamente por la Fundación Spencer para servir como columna vertebral del cuidado médico en la región. Además, de la última tecnología para la de pacientes externos y la espaciosa ala de pacientes internos, disponemos de una de las más extensas áreas de investigación, en las cuales conducimos pruebas clínicas para nuevas soluciones que podrían cambiar la historia de la medicina, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Muy bien. Pues eso. Hay que agradeceros a todos que os hayáis pasado. Ya sabéis que seguimos el próximo día. Este es el quinto con el sexto capítulo. Vamos a volver a la partida y nos despedimos ya. Nada más. Un saludo, amigos. Ya sabéis. Cuidaros mucho.